¿Hay Bolonky, Andrea, con Karina, la princesita? ¿Qué pasó? Bueno, mirá, en realidad hay dos frentes. Uno es Facu Arrigoni. ¿Quién es Facu Arrigoni? El coach. El coach. Ah, me lo he dicho. Facu Arrigoni como si fuera Hernán Piquín. Ay, tenés razón. Explícame un poco. Tenés razón. Tenés razón. Y del otro lado está Emir Abdul, que no es de una novela turca, sino que es el bailarín y también coach. María me miró como diciendo de dónde lo sacamos. Es el coach influencer. Ah, no, vale. Exacto. De hecho, en la última gala estaban los dos ahí parados. Claro. ¿Qué estás comiendo? La propuesta de Emir Abdul... Porque Emir es como una estrella y se había ido. Sí, está corto seco, sí está corto seco. ¿Pero se me notó? Sí, sí, sí. Ah, perdón. Si pasaste la lengua... Voy a morir. Termina de comer, ahora seguimos. No, pará.